En la avenida a Blanca Lasacogui, Sáchila, en la ciudad de Santo Domingo, anteriormente conocida como De Los Colorados, Blanca Florencia Bastidas tiene su comedor blanquita que nace al ser despedido su esposo de su trabajo Bueno, la cocina siempre me ha gustado, lo desempeño hace cuatro años aquí en este negocio razones por las que mi esposo se quedó sin trabajo, entonces ahora nos dedicamos aquí yo preparo los alimentos, mi esposo me ayuda con las compras, al aseo, a todo lo que haya que ayudar pues la idea fue mía, yo le dije que pongamos algo porque de algo tenemos que vivir, la vida continúa y necesitábamos Junto a su hermana Patricia y su esposo Eddie González diariamente laboran ofreciendo desayunos y almuerzos con amabilidad y productos frescos por lo que son visitados diariamente por personas que laboran por el sector principalmente Bueno, yo aprendí la gran parte de mi madre y otra parte de mi suegra sí, ellos siempre me gustó ser curiosa en lo que ellas preparaban y eso es lo que yo hago Yo preparo, en los desayunos sobre todo preparo bolones de chicharrón, de queso hago secos en los desayunos y también hago almuercitos Yo hago una, por ejemplo, dos sopas diarias, una la preparo con carne y la otra con queso por ejemplo, el día de hoy yo tengo un sancocho de pescado y una sopita de aguadito de menudencia así se varía, ayer hice con queso y bolitas de verde con carne entonces así se varía, para que no se repita sí, los segunditos igual van fritos, van estofados hago tallarín con pollo, con carne o camarón así, variedito ¡Suscríbete al canal!